Estoy tan sorprendido Que no me haya dolido tanto como yo pensaba Tal vez en unos días se me olvide hasta tu cara ¿Será que no te quise como yo lo imaginaba? No tengo cicatrices Llegaron días felices Y con ellos su mirada Teniendo su ternura Ya de ti no quiero nada Ahora he comprendido Que solo ibas de pasarla Y no fue necesario Y no fue necesario curarme las heridas Si no han sido tan profundas No fuiste indispensable Por favor no te confundas Los daños que me hiciste Y otros labios menos curar Y no fue necesario Llorar y que te hayas ido Porque ella ya había llegado Y ahí te va Papá yo soy Porque no fue necesario curarme las heridas Si no han sido tan profundas Si no han sido tan profundas No fuiste indispensable Por favor no te confundas Por favor no te confundas Los daños que me hiciste Y otros labios me los curan Y no fue necesario Y no fue necesario Llorar y que te hayas ido Porque ella ya había llegado Y no fue necesario